Lluvia y granizos que sorprendió a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país durante las recientes fiestas patrias fue el último sistema frontal de este invierno el que se transformó en el más frío del país de la última década Tanto en temperaturas máximas como temperaturas mínimas terminamos en general con anomalías por debajo de lo normal o sea con valores negativos si es que uno hace la diferencia ahí con el promedio Hace dos o tres décadas atrás este hubiese sido un invierno cálido pero claro comparado con el invierno extraordinariamente cálido que tuvimos en 2019 extraordinariamente cálido que tuvimos en 2021 este fue un invierno relativamente frío, el invierno más frío de la última década De acuerdo a los registros de la dirección meteorológica entre junio, julio, agosto y parte de septiembre en la región metropolitana la temperatura mínima promedio fue de 3,9 grados Celsius por debajo de lo normal que es de 4,8 la máxima en tanto no superó los 17 grados Noté que era el más frío que habría pasado yo esperaba un invierno caluroso pero sí hubo mucho más frío de lo normal En las temperaturas puede ser de la madrugada y en las tardes que está más helada Y es que no había un momento que no hiciera frío había que ponerse mucha mucha ropa y andar todo el día con el calefactor Temperaturas bajas causadas por el fenómeno de la niña la que impactó principalmente en el norte y el centro de nuestro país Genera estas temperaturas más frías en la superficie del mar a lo largo de parte de la costa del norte y centro de Chile y por otra parte también hemos tenido una mayor llegada de sistemas frontales Eso no es todo Este invierno registró un día una temperatura por sobre los 30 grados indicadores comparables a registro del 2014 y mediados de los 70 Es relativamente común que dentro del invierno tengamos al menos un día o algunos días con estas temperaturas que en este caso para Santiago superaron los 30 grados Si uno ve el registro histórico va a encontrar varios años en los que la temperatura superó cierto umbral que nosotros decimos, ok, esto es súper cálido Las precipitaciones fueron al menos en Santiago casi tres veces las que se registraron en igual periodo del 2021 El verde y el amarillo de estos árboles es consecuencia de que viene llegando la primavera y por consecuencia se va el invierno, el frío y las precipitaciones Pero ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta temporada? Seguimos en una condición de la niña y la niña también hace que las precipitaciones disminuya en el invierno y lo poco que queda en primavera también debería ir a la baja Así que no se ve una primavera que vaya a ser excepcionalmente lluviosa La temperatura mínima nosotros esperamos que se mantenga dentro de lo que ya venimos observando en el invierno es decir, más fría de lo normal Pero con respecto a la temperatura máxima, principalmente en los valles centrales y hacia el sur Esperamos que la máxima esté por encima de los valores promedio de la primavera Días más despejados, noches más heladas y máximas más altas Efectos causados por la niña, esto en medio de la vulnerabilidad climática